¡Aleluya! 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 De Jesucristo, según San Mateo. Gloria por ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, ¿Han oído ustedes qué se dijo? Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. yo en cambio les digo amenazos serenitos agarren bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y alunian para que sean hijos de sus padres celestial que haces a ti su sol sobre los buenos y los malos y matas su orgullo sobre los justos y los injustos porque si ustedes aman a los que los aman que recompensa merecen no hacen eso mismo los publicanos y se saludan tan solo a sus hermanos que hacen de extra ordinario no hacen eso mismo no hacen eso mismo los pagajos ustedes pues sean perfectos como su padre celestial es perfecto palabra del señor gloria a ti señor jesús los que lo hicieron son la gloria a ti la gloria a ti